Soy agricultor de aquí de la vereda casi toda la vida, de aquí en la misma finca de mis papás. Trabajo, gracias a Dios de cuenta mía, cualquier poquito de agricultura que soy capaz de dar caro porque está la vida muy dura, muy brava, con los insumos tan caros. Pero sí, ahí se va sosteniendo uno con lo poquito que va saliendo de la finquita. Para mí soy buena gente, con la gente le colaboro al que pueda, al que me ayude y me la pide, pues con lo que pueda le colabora. Yo como agricultor a los 17, 18 años. Mis papás estaban solos, me tocó salirme a estudiar para poder sostenerlos y ya, seguí con la agricultura. Por lo poquito de trabajo y a veces le tocó no salir a jornalear, a rebuscarse los pesitos. Pues toda la vida, mis papás han sido toda la vida de agricultor y desde ahí uno, pues como no tuvo oportunidades de terminarles los estudios, lo más conveniente es como la agricultura porque ahora años, pues no trabajar en la floresteria o alguna cosa, necesitaba bachiller, cosa militar, entonces uno no tuvo nada de eso, entonces la carrera más es la agricultura. Es duro, es muy bravo el campo por los insumos tan caros y todo, pero con eso se sostiene uno. Si usted tiene la papita, no dejo, come y lo poquito que saque, acaba de traer el sustento para la casa. El campo es una belleza, pues para mí es duro, es duro porque es muy duro, el campo es muy duro, pero para mí es como lo mejor, uno está tranquilo en el campo, nadie lo molesta, nada. Sí, la vida, por ejemplo, la casita, con esfuerzo la fuimos parando entre la señora y yo, a poquitos con el campo, con préstamos, pero fuimos pagando, sí, con los cultivos que tenemos. Sí, la alegría, la paz del campo, aunque ahora a tiempo pues la violencia estoy muy brava, pero eso ahora está muy, gracias a Dios, muy calmado todo. La tranquilidad, la paz, si usted puede salir por donde usted quiera, a la hora que usted quiera, el aire que respiras, todo. Cambio la ciudad, el estrés de los carros, la gente, el bullicio, todo. La agricultura, todo, pues tengo cultivos de romero, de fresa y de así, cultivos chiquitos con el sustento y no más, pero no, no, no. Que me dedique a otras cosas de labores, no. Sí, recortorneitos aquí en la escuela de San Juan, salías uno los fines de semana a divertirse por ahí un rato. De la gente de la ciudad, si los campesinos no trabajamos, los agricultores, es el sustento de la comunidad, de la gente.